A continuación vamos a hablar de los detalles de la lesión de Gerard Piqué, veremos lo que dijo Xavi tras el último partido de Europa League ante el Entra de Frankfurt y más detalles sobre el partido. Os animamos a que os quedéis hasta el final del vídeo y a que nos dejéis un buen like. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo gente! ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación vamos con la primera noticia y vamos a ver cómo en Can Barça están todas las alarmas encendidas por la lesión de Gerard Piqué. Se han encendido las alarmas en el FC Barcelona en la final contra el Entra de Frankfurt. En la ida de los cuartos de final de la Europa League 2021-2022, Gerard Piqué dio el gran susto antes del Ecuador de la primera parte. El central catalán sintió molestias y pidió la sustitución. Cuando el reloj rozaba a los 22 minutos de partido, Gémen Lenglet tuvo que ingresar al campo para reemplazar a un Gerard Piqué, que se lanzó al suelo tras tocarse el aductor del músculo izquierdo tras una caída. Se resintió y rompió al punto de no poder continuar sobre el terreno de juego. En medio del partido, el Barça dio el primer parte médico del central catalán, pero ha quedado claro que dependerá de las pruebas de este viernes para saber el alcance de sus molestias. El jugador del primer equipo, Gerard Piqué, tiene unas molestias en el aductor de la pierna izquierda, pendiente de pruebas para saber el alcance exacto de la lesión. Esta lesión obligó a Xavi Hernández a mover su pizarra y dar ingreso al Internacional con Francia, que apenas y ha tenido minutos en esta temporada. Era su única opción puesto que Eric García y Ronald Araujo ya estaban en el terreno de juego. El ex del City en el eje y el charrúa como lateral derecho. Habrá que ver cómo llega Piqué a la vuelta, pero en caso de que el futbolista de 35 años no esté disponible y a la espera de la recuperación de Serginio Des, Xavi tendría que improvisar como lo ha hecho en Alemania, retocando los desaciertos de Ronald Araujo e insistiendo con Lenglet, quien no ha vivido una noche placentera. Por tanto, esto es todo en lo que se refiere a la lesión de uno de los capitanes. Vamos a ver ahora qué es lo que dijo Xavi Hernández tras acabar el partido ante el Eintracht de Frankfurt. Xavi, entrenador del Barcelona, analizó el empate a uno con el conjunto catalán ante el Eintracht Frankfurt en la ida de los cuartos de final del Europa League. El técnico habló de varios factores que condicionaron el fútbol de sus pupilos. Rival muy difícil, muy físico, no hemos sabido parar sus transiciones y hemos estado espesos. El campo no estaba en las mejores condiciones y no nos ha facilitado nuestro juego, explicó en rueda de prensa. Además se refirió al juego desplegado por su equipo y confesó que no fue un buen partido del Barça. No hemos estado tan bien como en los últimos partidos, pero volvemos con un buen resultado. No estoy contento con la actuación, pero estoy contento con el resultado. Perdimos algunos balones innecesarios y tenemos que reducir esos errores y ser agresivos en la presión tras la pérdida, señaló haciendo referencia a cómo mejorar de cara al encuentro de la semana que viene. Por último, animó a la afición para que acuda en masa a apoyar el combinado catalán en el segundo acto de la eliminatoria. Jugamos en casa la vuelta, debe ser una olla de presión, animo a la afición a que venga al estadio. El ambiente ha sido extraordinario y en el Camp Nou también será extraordinario y esto nos ayudará a todos, añadió el preparador. También habló al finalizar el partido el capitán, Sergio Busquets. Busquets tiene claro que su acción sobre Santos borré. En el Eltrash Barcelona de la Europa League no era penalti de ninguna de las maneras. En el terreno de juego se mostró tranquilo después de que el colegiado señalara una pena máxima que después rectificó. Y en Movistar ofreció más explicaciones al respecto, además de comentar el mal estado del campo. Ellos han jugado sus armas, pero nosotros también hemos llegado. Hemos tenido control. El terreno de juego no estaba bien y nos costaba jugar de primeras. Hemos tenido alguna pérdida, pero estábamos hablando de tratar de encontrar alguna superioridad. Comenzó, tocará ganar en la vuelta. He tocado la pelota y, de la inercia, lo toco un poco, pero no era penalti. Lo raro es lo rápido que lo ha pitado. El gol ha sido una gran jugada, dijo además. No nos vale otra que ganar. El Barcelona siempre tiene que ser candidato a todo. Estamos haciendo las cosas bien. Hay mucho por mejorar, pero con la trayectoria que tenemos. Pero no será fácil, añadió. Y ya para acabar, vamos con un resumen en detalle de lo que pasó sobre el terreno de juego. Al FC Barcelona le costó salir vivo del Deutsche Bahnpark, en un partido en el que los Blaugrana fueron de menos a más, pero lograron empatar tras mucho sufrimiento. El Eintracht Frankfurt vivió la visita del Barça como una final y pudo dejar en problemas a los de Xavi Hernández. Ferran Torres fue el encargado de salvar a los suyos y dejarlos con muchas opciones de clasificación. El Barça arrancó el partido sin ideas, sin precisión y muy desordenado, con una preocupante cantidad de balones perdidos que dejaron a los culés en una situación delicada y sin respuestas, dejando la sensación de que estaban aguantando y resistiendo a los constantes envites del conjunto alemán, que se tomó el partido como una final. Los azulgrana estaban sufriendo en la creación, pero sobre todo en la parcela defensiva, donde Ronald Araújo comenzó sufriendo para poder retener la presión del rival, que iba increciendo con el pasar de los minutos, a pesar de que fueron los de Xavi Hernández los que avisaron. De primero con un disparo potentísimo de Ferran Torres que repelió Trapp de milagro. El Eintracht comenzó a avanzar metros y a ahogar a los blagurana a su aire con dos ocasiones claras que no acabaron en gol por fortuna. Primero fue un contragolpe, llegando como una bala para el remate de Sou, que se marchó directamente fuera. Después fue Gabi quien salvó a los suyos para meter la pierna y evitar el remate de Nauf totalmente solo. El Barça tuvo sus oportunidades como un disparo potente. Trapp tapó bien para negarle el gol, pero las novedades estaban siendo por el lado de los azulgrana que estaban desaparecidos y sin brillo en el centro del campo, con Gabi y Pedri sin incidencia en el juego. Al filo del descanso y como fortuna para los de Xavi, Jovanovic desestimó tras revisión en el VAR un penal de Eintracht tras un derribo de Busquets a Santo Borré, pero el capitán Kulé había tocado el balón. El Barça salió al segundo tiempo groggy y con las mismas dudas de la primera parte. El Eintracht, que siguió enchufadísimo, aprovechó para castigar a los azulgrana. Merecidamente los hermanos sacaron un córner que despejó la saga blaugrana, pero el rechace lo cazó Nauf en la frontal para sacarse un disparo potentísimo a la cuadra para abrir el marcador. La reacción de los azulgrana no llegó y el conjunto local pudo anotar el segundo justo después ante la incertidumbre de los culés. Lindström mandó un remate tan inesperado como potente que se marchó tocando el palo. En el minuto 59 apareció el Barça con un remate flojo de Gabi de cabeza, pero fue el Eintracht quien volvió a meter miedo a los culés con una mala salida de Ter Stegen ante la presión de Kostik. El mejor momento de los culés llegó pasada la hora del partido coincidiendo con el bajón físico de un Eintracht que perdía vuelo por las exigencias de los culés, pero que no sufrían exceso en defensa. Ferran envió un disparo escorado dentro del área que se marchó por encima del larguero de Trapp. La entrada de De Jong y Dembélé dinamizó al equipo y el gol no tardó en llegar. El neerlandés y francés combinaron con Ferran Torres para que el de Foix se quedara solo ante el guardameta rival y pusiera el esférico pegado al palo izquierdo. El partido se puso muy para un Barça que comenzó a dominar y sentirse cómodo ante los germanos que parecían haber dejado de presionar y buscar el gol, dedicándose a defender y alejar el peligro de Trapp. Pero las malas noticias llegaron en el minuto 78 con la expulsión de Tuta por doble amarilla tras una dura falta sobre Pedri. Los azulgrana vivieron de chispazos para salir vivo del Frankfurt. Nada más por el momento, como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos. Y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!